Y que contra tiene San Lorenzo, si nace bien es gol de San Lorenzo, ya te lo digo eh. Mal parado Huracán, acelera Cauterucho, busca la mano. Ya va a verse la tremera, Cauterucho con todo disparo. Él interpreta lo mismo que yo, que no lo quiero pisar, pero me dio la razón a mí, pero me termina expulsando igual. El pato lo pisa de espalda, salió de vuelta y le pidió disculpa. Hubo cinco minutos catastróficos del referido, terminó el partido él. Penal en contra, una expulsión que no fue. Lamentablemente siempre acá le cobran penales. El penal, la expulsión de Ortigosa y la expulsión de Héctor Anso. Tres cosas, el cinco minutos que te liquidó el partido. Insistiendo Blanco, viene Blanco en cara a Blanco, fue el segundo de final que está... ¡Gol! Ya es el tercer clásico que jugamos en esta cancha, que fueron tres penales consecutivos. No hay derecho que te caguen así. Hoy es así. Hoy Herrea nos cagó. Cuando hemos jugado igual por igual en nuestra cancha, en Mar del Plata, empatamos, ganamos. Acá se ve que tenemos que jugar contra 16, 17, 11 jugadores y los seis árbitros caen. Y acá estamos, de nuevo, ¿cómo les va? Bienvenidos al programa número 17 de HD Huracán. En un ratito nada más vamos a hablar de los que menos por el globo. Pero obviamente nos toca tratar el partido que menos queríamos hablar, o al menos el resultado del que menos queríamos hablar. Por la fecha 8 del campeonato de primera edición. 9. 9, perdón, del campeonato de primera edición. Acá visitó a San Lorenzo de Almagro de Bajo Flores. 2 a 0 el partido a favor del Ciclón. Con muchas polémicas. Con un par de goles que llegaron en momentos claves, me parece a mí. Cuando estaba muy parejo el partido en primera instancia. Y después, obviamente, de la expulsión de Toranzo. Que reguló muchísimo lo que era la situación. O al menos la actuación de la cancha hasta ese momento. Y con mucha más tela para acortar en lo que respecta a declaraciones posteriores. A estas mismas consideraciones arbitrales. A nivel de los jugadores que otra vez fue preocupante. Al menos en la segunda mitad. No sé por dónde queremos arrancar. O qué es lo que a ustedes más les llamó la atención de esta derrota de Clásico. Una derrota que tuvo una particularidad. Huracán sufrió los peores momentos en momentos claves del partido. Estuvo el penal. Para mi punto mal sancionado. Para la mayoría de nosotros creo que es unánime el tema de que no existió el penal. Tuvo la expulsión de Toranzo. Y posteriormente el gol de San Lorenzo. Todo junto en poco espacio de tiempo. Y eso mermó lo que estaba haciendo el equipo de Ricardo Caruso Lombardi. Que en definitiva tampoco fue bueno. Digamos, el árbitro condicionó el partido. Sí, no fue determinante creo yo por lo menos. En lo que fue el desarrollo del juego. Creo que si el árbitro hubiera hecho las cosas de otra manera. Huracán igual me hubiera costado muchísimo superar a este San Lorenzo. Porque nombre a nombre. San Lorenzo es un escorte. Sí, hasta el 1-0 me parece. Porque estaba bastante ordenado el huracán. Pero el hijo en defensa. Tal vez me inquietaba mucho. Lo más importante pasaba por los pies de Romero de la marcha. Muy solo, aislado. Pero creo que como decía el polaco. Esa diferencia en la jerarquía individual. Iba a marcarla justamente el que era del partido. Igualmente, ante todo ese combo del que hablamos. De expulsión, de penal y demás. San Lorenzo llega al gol por un error muestro. Por un error de tragar. Por un tiro libre y mal ejecutado de abogado. Una mala cobertura primero de manera González. Después podemos discutir de Araujo. Un otro mal cierre de abogado. Una definición. Sí, canto. Sí, canto. Es que te digo todos los días, ¿no? Así, abriendo los brazos, como diciendo. Le dijeron pasar por acá. Esa es la usopista. ¿Alguna de todo va a entrar? O sea, otra vez va a entrar en la contracentral. Esa es la tabla de... Canuzzo lo dijo como bien. Canuzzo lo dijo como bien. Sí, sí, sí. Mucho más mal. Mucho más notorio en este caso. Porque aparte, Canteruccio corrió más de 90 metros con la torta de los pies. Solo, sin que... Solo para ellos González, si les digan los pies, el resto los mira de lejos. O sea, es que hablaba un amigo en la previa y me decía. Si es el error de no salir y cortar, de no saber cuánto cometer la infracción. Porque estaba bien cometer el corte ahí con Canteruccio. Lo confundiste en un torneo de Master que dice. Che, al polaco no le trajamos más. Claro. No le digas nada. No. Es algo clave. El juego, saber cuánto cortamos una falca. Sí, de hecho. O sea, hay un montón de condicionamientos por parte del árbitro que quitan de poco lo que es el juego. Que decíamos, fue quizás bastante parejo en la primera mitad. Al menos hasta lo que es esa situación de San Lorenzo. Y en donde empezó a demostrar precisamente la jerarquía. Porque el Akan había tenido también la posibilidad quizás de capitalizar un error en esa jugada. Que da un cabezazo mal atrás a San Jerez. Si no me equivoco. Pusiendo quien está de cachetada por arriba de Torricco. No lo puede hacer. En lo que es ese centro horrible de un bogado que para mí, desde el partido con la Nub de la última fecha de Alberto Knopf, no volvió a recuperar su nivel. Se quedó con el reclamo de la renovación. Que hizo durante todo el parate. Que la firmó, sí. Fue titular casi todos los partidos. Arranca ese contrataje de Cauterucho. Arranca esa situación que se le puede caer a un Mariano González, que no puede alcanzar a un 9 grande y pesado como el Cauterucho. De bogado que retrocede bien. O sea, trata de enmendar su acción al retroceder. Pero después, ni sigue a Bellucci, ni tampoco sale al propio Cauterucho que hace el gol. Y ni hay que hablar de bogado, perdón, de Araujo, que es el que tiene la noción de defensor. Y tampoco tiene la sensación de ellos, quizás la viveza de cortar ese ataque. En lo que podemos decir, la gran situación que se puede analizar del juego, antes de lo que fue toda esta cuestión, en la que termina siendo totalmente protagonista Darío Herrera. Para colmo, después que llega ese gol de Huracán, tuvo reacción y tiene su gran chance de partida, de empatar, es una buena jugada que arma por derecha. Con Román, con Román. En la única participación, no sé, no quiero decir buena, porque creo que ni siquiera terminó de ser buena. Volvemos a lo que decimos en el pasado, después del partido contra Central, lo del número 4, Román, es muy preocupante. Y preocupante también que Huracán no tenga de dónde sacar el número 4 mejor a lo que está mostrando a este jugador. Allá habíamos hablado antes, en la previa también, de que cuando vino el jugador, era una buena opción. Había jugado a un buen torneo, donde no estaba jugando. Bajó muchísimo el rendimiento, jugó un solo partido bien el Huracán. Después no jugó más. No, bueno, y bueno, para terminar esto, esa tapada de Puerto Rico, porque es una cosa de las mejores atracadas que yo he visto en mi vida. Termina el primer tiempo con San Lorenzo. No, la atracada es imposible, es verdaderamente excelente, es una candidata mejor del campeonato. Fue unos minutos antes en realidad de que termine esto el primer tiempo. Termina la primera mitad, tiene el descanso Huracán y arranca una segunda, en realidad que al menos a mí me daba la sensación de que Huracán no iba a poder plantear el mismo partido. No, no lo había superado porque se iba a ganar físicamente. La pelota la manejaba San Lorenzo, le costaba recuperar muchas imprecisiones, que después la vamos a ver también en las claves, cómo en el segundo tiempo Huracán no pudo repetir lo bueno que había mostrado en los primeros 45 minutos. Pero a mí lo que me inquieta saber, Mati, es qué va a pasar de acá a futuro. 15 días para el próximo partido, algo de lo que fuimos también debatiendo, discutiendo en la transmisión de Facebook Live, justamente en la noche posterior al partido. ¿Qué va a pasar con Huracán? ¿Cómo tiene que inventar esta situación? Está de vuelta porque ahora sí está peleando por el descenso. A ver, hay cuestiones lógicas que los jugadores no están en forma, ya lo sabemos. Que la parte cuadrada fue mala, ya lo sabemos. Que se incorporó mal, ya lo sabemos. Hay que empezar a ver qué se hace de acá en adelante. Digo, está entera de juicio la continuidad del técnico, está entera de juicio la continuidad de algunos jugadores y algunos referentes del plantel que las demostraciones en la cancha son bajísimas. Bueno, ya hay muchos referentes. Se le pegó muchísimo a Montenero en las últimas semanas y para mí quedó demostrado que no solo el equipo, sino que Romero Camatra, que fue de los rescatables en el nuevo gasómetro, necesita jugar con el golfe. Esto es muy importante, muy bien. Esto es como que se le pega a Montenero, se le pega a Bogado, se le pega a Nervo. ¿Quién juega en el lugar de Nervo? El tema, en el tema de los problemas. Son tipos que han detendido, que han sido fundamentales para que Huracán llegue a la final de la Copa Sudamericana, que han sido fundamentales para que termine el quinto torno pasado, entre otros logros, según cuánto tiempo lleva cada uno en el huracán. Pero si están bajos, es una cuestión que excede, si ya han demostrado que tienen un buen nivel. El tema es que tenés poco recambio y además tenés pocas inferiores para ayudarles al recambio. Claro, no, pero imagino que lo que él habla, y lo preocupa Ángel puntualmente en este caso, es este tema de que, obviamente hay que hablar de la situación de los jugadores, o al menos del rendimiento que están teniendo partido a partido, no es bueno, es muy malo. El de Bogado decíamos desde el comienzo, fue flojo, lo mismo de un Nervo que parece estar mucho más lento que el torneo anterior, se medía uno de los más regulares y aparte que juega casi todos los partidos. Pero más allá de esto, y que también lo hablamos en la transmisión del video del Facebook, del programa, los mejores nombres, uno o dos se pueden discutir, si se quiere, por gusto, si es Contenero, Angulo, alguno que pueda llegar a ingresar, pero digamos, los mejores nombres ya están en la cancha, o sea, podemos hablar de un buen rendimiento de estos jugadores, de estos que juegan, quiero decir, los 11, más allá de los 30 que comprobaran el plantel, si, más allá de eso, no hay mejores. O sea, a los que ingresar, cómo pararlos, cómo mejorarlos. Por eso, vos podés tener un jugador de rendimiento comprobado, como fueron estos jugadores que estábamos diciendo, en bajo nivel, pero ahora ya condena a sumatores, ya cuando es algo colectivo, es algo de funcionamiento que no están andando bien. No andaba bien con Huracán Provo en el comienzo del torneo, que también tiene su gran cuota de responsabilidad, en que Huracán, hoy, esté peleando por la próxima edición. Y evidentemente, cinco semanas después, después de cinco partidos, Caruso, una parte, tampoco le encuentra la vuelta y lo que hace es decir lo que no tiene en el plantel, que no tienen carreleros, que en defensa tienen muy pocas variantes, que no tienen medio campeón. ¿Y no sabías todo esto, Caruso, cuando puso la gancho? Caruso y quien el frajeo. Sí, más allá del conocimiento, porque de última puede haber agarrado por el hecho de tener trabajo, la pregunta es, si mediáticamente declara que no le gusta o no le conforma el plantel que tiene, vaya y pase. Ahora, el tema es saber qué va a hacer con este plantel. Yo creo que, como está compuesto, y por esta cuestión de Huracán, son un puñado de titulares que creo que ni siquiera llegan a once, por lo que hablábamos, incluso el retorno anterior es que Huracán necesitaba recambio, se le fueron cuatro jugadores titulares, y no sé si quiere Puceto, con la misma calidad o con la posibilidad de reemplazar bien a Espinosa, pero para Guanchope Ávila, José San Román y Luciano Valvi no hay un retraso adecuado. Más allá de eso, insisto, está bien, ¿es un plantel para luchar la permanencia? No es uno, me parece, no es de los cuatro peores del campeonato, ya que tranquilamente hoy, podríamos decir que Huracán se puede ir a la B. Es un temblor, es un temblor, es un temblor, es un temblor que tiene. El tema es eso, el técnico, más allá de que Huracán se puede ir a la B, ¿va a tratar de mejorar los jugadores o qué es lo que va a tratar de hacer? Que eso, obviamente, no lo puede decir en palabras, sino que lo tiene que decir en cuanto al partido. En los partidos, tiene que demostrarlo con el armado que pueda llegar, en nombre o no. Me pregunto, en nombres, ¿somos el peor plantel de Juegos de la Argentina? No, no por lejos, lejos estamos de ser mejor también. Físicamente, ¿somos el peor equipo del torneo? Yo creo que sí. Hoy sí. Puede ser. Hay un montón de cosas que ya las tratamos, pero ahora hay que hacer para adelante. Si vos no podés contar con otros jugadores, tenés que caer en lo que pueda llegar a ser el técnico. La situación es crítica. ¿Por qué es crítica? Suponete que mañana ganamos nosotros cuatro el plantel de Huracán. Que somos expertos en el fútbol, nosotros cuatro, agarramos el plantel de Huracán, los queremos sacar para adelante. Si vos tenés jugadores que no te reaccionan físicamente, es difícil empezar a correr. Poner los puntos, tú sos el técnico, ponés los puntos, decidís, por más que siga Arnaldo. Está bien, está bien, no es tan fácil, pero vos sabés, no es tan fácil tampoco y estamos en un momento que hay que tomar decisiones ya. Nueve fechas, es poquito, pero ahora hacen muchos. Salás de siete puntos. Es un tercio de hecho del campeonato, después de lo que fue este partido contra San Lorenzo, decíamos, en el Huracán cayó en el Clásico, dos a cero en el Vasco Flores, obviamente con muchas cuestiones para analizar, que no hablamos del todo aquí, pero que sí lo vamos a hacer a continuación, en imágenes al estilo HDH. Para el arranque de las claves entonces, lo que fuimos charlando un poco, lo que tiene que ver con el buen comienzo Huracán hasta el gol, el orden, donde no le dejaba salir del fondo a San Lorenzo con la pelota dominada, donde también con Romero Gamarra intentaba acercarse al arco de Torrico. Más allá de que no hubo precisión en algunos pases, sobre todo en los pases largos, Huracán se plantó bien, con una línea de cuatro, una de tres en el medio, sorprendiendo la posición de Mariano González, casi como volante por derecha, pero la presión bien arriba y constante del equipo de cruzo. Sí, fíjate que creo que fue, además del gol, esta fue la única llegada de San Lorenzo con este cruce fenomenal de Romat, ¿no? Sí, y una mano de Barrales, también para recuperar, como lo vamos a ver ahora, y cuando defendía era 4-4-2, coincidió con el Pola, ¿no? Que cuando Huracán intentaba avanzar eran tres los mediocampistas, pero Puceto daba una gran mano sobre la izquierda, y tal vez quedaba más cerquita de Barrales, justamente Romero Gamarra. Vemos la presión alta de Puceto, por eso rechaza a Torrico, y tiene esta oportunidad, apostando el error de... Está clarísima, está clarísima. Muy mal. Se apura, se apura. Romero Gamarra, que trabajó solo casi todo el partido, sigue siendo la manija de Huracán, ahí tira un caño hermoso, pero como decía, sigue siendo la manija de Huracán, es lo único que genera algo de juego. Es lo único que intenta, pero también necesita, compañeros, acá una buena pared, buscando el centro, bueno, no logra encontrar a Barrales, pero mirá acá, arrancando de marcador de punta por izquierda. Saga un Huracán perdiendo, que es donde se va desvaneciendo un poco el trabajo del equipo. Ahí aguanta, toca bien, y tampoco ahí Barrales se despierta para ayudarlo y jugar una doble pared. Así como Montenegro lo extrañó al CACU contra Gimnasia en La Plata, para mí, Romero Gamarra lo extrañó a Montenegro. Mirá acá, Peco, lo busca bien a Mariano González, pero tarda mucho, y en esta también lo vuelve a encontrar... Y resuelve pésimo Mariano González. Otra vez con derecha y mirá que mal que le pega a Mariano González. Y acá, cuando entra Toranzo, casi la única participación del Pato, hacen una buena pared centro de Toranzo y el cabezazo de Barrales. Muy bien, después del gol de San Lorenzo, el de Cauteruccio, Huracán perdió esa formalidad que tenía, ¿no? Esa posición que había logrado en la cancha, la perdió completamente. Huracán se desordenó, fue a buscar la pelota para cualquier lado, dejando muchos espacios para la subida de San Lorenzo. San Lorenzo aprovechó, se quedó con la pelota, sobre todo a los pies de Ortigosa, que es el que la sabe manejar, y Huracán padeció los ataques de San Lorenzo. Y presionó muy mal. Sí, pésimo. Porque antes lo hacía Dados, ahora mirá, acá sale Bogado, corriendo a Bellucci, después lo va a buscar a Ortigosa. Deja huecos todo el tiempo. Yo creo que tuvo dos golpes, Huracán. El gol de Cauteruccio y además la gran tapada de Torrico. Por eso se desmoronó en el partido, sobre todo en el final. Pero, ¿qué fue? ¿Un factor anímico o el cansancio que fue rompiendo el planteo? Las dos. Yo creo que, insistimos con esto, inicialmente era bueno. Sí, sí, estuvo bien, estuvo bien. Pero después mirá, como ya la presión es aislada, individual incluso. Este pase filtrado, el que tiene que cruzar muy bien Nervo. Buen cruce Nervo que le pegamos bastante ya, pero en esta tuvo muy buen cruce. Y las imprecisiones en el complemento, ya en el arranque, primeros segundos. Mal pase de Bogado. 30 segundos. Sin presión alguna. Acá avanza Angeleri. Ya cuesta volver a los volantes de Huracán, eh. Recupera a Mancinelli. Bogado solo. Se la da mal a Puceto. Recupera otra vez Bogado. Está bien Puceto. Encara mal y le sirve la contra a San Lorenzo. Y fijate todos los jugadores de San Lorenzo que tenés en campo Huracán. Claro. Mirá acá como no puede salir justamente Huracán. Presiona a Mancinelli, a Friller, a Bogado. Y la jugada va a terminar con un pelotazo sin sentido de Romat. Sí. No puede dominar bien Barrales. Y otra vez la presión de San Lorenzo ganando claramente la mitad de la cancha en el complemento. Darío Herrera que, como habíamos dicho, fue también determinante en el resultado del partido. Huracán, a pesar de esto, jugó mal. Pero en esta, por ejemplo, está bien la amarilla. Sí. Está bien la amarilla. Pataba fuerte. Se dio cuenta rápido Blanco que había llegado tarde. Podría haber sido un poquito más. No, no, no. Amarilla está bien. También podría haber sido un poquito más. Tranquilamente podría haber sido expulsión, eh. Muy reclamada por los hinchas de San Lorenzo después de que, por supuesto, se hablara de lo más resonante del partido. Hay un pisotón de atrás de Barrales. No es tan fuerte. Va sin pelota. No es por intención. Pero le pisa gemelo. Y acá, lo máximo del partido, el penal a Barrales. Para mí no es. No me equivoco. Que ver 30 veces para determinar que era penal. Darío Herrera lo vio. Solo Darío Herrera lo vio. Yo al principio me confundía, ¿no? Los dos pelados, Mancinelli y Barrales. Y digo, ¿qué hizo Mancinelli tratando de dominar ahí? Claro. A ver, Barrales está saliendo de la jugada. Lo sigue Angeleri. Y la mano la tiene atrás. Le pega como está corriendo. Y después, pegado al penal mal cobrado, está de Ortigosa. Esto es expulsión. Como así te digo, que era expulsión la de Barrales. Esto es expulsión. Mirá acá. Detenete acá. El rebote. Fenomenal frisler cruzando. Y ahí le va la rodilla, muchachos. No me jodan. Ponele que no le va. Que no hay intención. No, no importa. Pero no tiene nada que ver con la intención. El golpe es fuerte. Herrera lo ve porque lo amonesta. Exactamente. Y acá para mí está bien expulsado Toranzo. Yo sigo insistiendo que para mí Toranzo no busca pisarlo. Pero mirá. El movimiento es raro. El movimiento es raro. Mirá, hola. Acá te puedo dar la derecha a vos. Y pidiendo disculpas después públicamente lo del Pato, me hace dudar todavía más. Acá te puedo dar la derecha a vos. No se nota. Pero muy severo. Pero mirá esta cámara. Le tira un poquito. El árbitro está de atrás de la jugada. Sí, sí, sí. Pero bueno. Vamos con el arco a arco ahora del partido con San Lorenzo. La primera de San Lorenzo va a ser el gol. 95 metros corrió Cacurucha con la pelota. Pero mirá. Primera llegada de San Lorenzo. 27 minutos casi. Sí, digamos que fue la segunda. El cruce de Román. El cruce de Román había sido, sí. Pero... No, no, no alcanza para llegar al arco. Para el arco, arco no calificaba. Pero acá le pifia a Mal González. Ahí tiene que... Hacele FAO. Hacele FAO. Hacele FAO. Y después lo que hace Bogado es... Se va a la tribuna. Se va a la tribuna de San Lorenzo prácticamente. Primera llegada de Huracán. El caco Romero Agamarra que abre con Román. De las pocas que estuvo Román en el partido. ¿Cómo cambia el ritmo Romero Agamarra? Yo no lo puedo creer. Un buen centro y la tapada. La tapada de Torrico. Algunos pedían penal acá también. No, el jugador de San Lorenzo va con la pierna arriba pero sin intención. Segunda llegada de Huracán. 43 del primer tiempo. Ahí está otra vez Romero Agamarra. Buscando el pase no puede. Controla. Primero con la izquierda. Después con derecha. Y le queda muy alta la pelota a González. Que no puede decir. Qué mal que le pega. Dos a uno por ahora para Huracán. En el primer tiempo. Ya vamos a ir a las llegadas de... Nos queda una más. Nos queda la de San Lorenzo sobre el final del primer tiempo. Bellucci rematando. Desviado dentro del área. Sí. No fue tan peligroso Bellucci como venía siendo. No, lo controló bien. Por eso es lo que marcábamos antes. Obviamente después del penal. Fenomenal Marcos Díaz. Marcos Díaz que vuelve a atajar después de aquel final con Rosario Central. Tercer penal que guerra a Ortigosa. Dos contra Huracán. Y esta por casualidad... Bastante sabe de gan. Le gana en la espalda a Romat. Algo que se repite constantemente. Upa. El centro malo de más. Que controla Marcos Díaz. Esta sociedad entre Romero Gamarra y Toranzo para... Sí. Buen anticipo de Barrales. No pudo conectar bien de cabeza. Pero mete un buen anticipo. Pudo cambiar acá. Porque con el penal atajado... Sí. Y acá también. Marcan mal. Marcan mal acá también. En esta jugada de Blanco. Todavía discutiendo por lo que fue la excepción de Toranzo. Sí. Yo creo que los agarra desenfocados. O sea, los jugadores fuera del juego como lo dijo Caruso Lombardi. Obviamente que... No está bien. Pero es lo que sucedió. Ya Huracán con más vergüenza que fútbol. Va a buscar... El descuento. No puede Barrales arriba. No llega a conectarla bien. La pelota queda en las manos. Una pena esta chance también, eh. Una más de San Lorenzo. Acá ya no había partido. Totalmente, claro. Acá ya no había partido ya. Lamentablemente ya... Define muy mal Bellucci de cara al gol. Otra escapada más. Ceruti por derecha. El despeje. Lo anticipan a Friedler. Como le ganaban los rebotes, eh. Le pega otra vez mal Bellucci de golea. Pudo liquidarlo San Lorenzo. Buracán tuvo un poco de suerte en el final. Sí. Hubiera sido excesivo de todas formas que terminara en goleada. Sí, sí. Yo creo que sí. Pero nuevamente enganchando desde la derecha a Ceruti. Palo. Se desvían Mancinioli y Palo para salvar al globo. Va a quedar una más de San Lorenzo sobre el final. El contragolpe de esto podría haber terminado el gol tranquilamente. No, entra uno por el fondo. No, no. El Margesi olvidó hacer su gol. Y buena tapada de Marcos Dígas. Lo bancó todo Marcos. Nueve a cuatro ganó San Lorenzo. Continuamos en este H de la Camp programa número 17. Y es momento de presentar a los quemeros por el globo. En una edición en la que va a estar, por ejemplo, Fernando Tetequiroz que se fue a Tosivi. Pero más allá de su renuncia lo hizo bajo una multitud que lo aplaudió. También vamos a ver goles de Tercanichi. Vamos a ver un gol de Banchope. Pero increíblemente no a favor del Cruzeiro. A diferencia de como nos tienen acostumbrados. Muchas cosas más. En la voz de Franco Calió. El quemero por el globo a continuación. Arrancamos el informe viajando a Chile para ver este gol de Lucas Campana. Que convirtió por segunda vez para Depote Temuco su segundo club en el país tras Andino. Fue para ganarle 1 a 0 a Universidad de Concepción. Ahí lo vemos. Yendo a buscar al segundo palo y definiendo abajo del arco. Gol de Guillermo Sotero para Cruzeiro del Norte frente a Guillermo Brown de Puerto Madri. Es el tercer gol de la goleada 4 a 0 del equipo de Misiones. Ahí lo vemos. Festejando, cazando el rebote y definiendo de zurda al jugador que hace muy poquito pasó por el club de Parque de los Patricios. La repe con el toretor en el área, cazando el rebote del segundo palo. Gol de Guillermo Sotero. Otro gol más. Lucas Favalli que marcó para Villa Darmine en Córdoba de frente al Instituto en la B Nacional. Fue empate 1 a 1 y no lo grita. Van a ver que no lo grita. Pide disculpas por su pasado en el equipo cordobés. Un jugador que llegó a jugar Copa Libertadores en Huracán en el año 2015 jugando frente a Alianza Lima, por ejemplo. Omar Labruna vuelve a tener trabajo poco tiempo después de dejar a Boca Unidos. Firmó como DT de Platense hasta diciembre cuando hay elecciones en el equipo calamar. Golazo. Lindo gol de Lucas Trecalici. Esta vez lo vamos a mimar después de mostrar aquel episodio con las ovejas. Esta vez fue un lindo gol de Lucas para San Martín de Busaco frente a Deportivo Merlo por la primera C. Y con este gol le ganaron 1 a 0 de visitante. Lo vemos encarando para el medio y definiendo muy bien de zurda el otro palo. Golazo de Lucas Trecalici en la primera C. Segunda aparición consecutiva de nuestra sección para Cristian Ortiz que marca para San Martín de Porres. Ganándole 3 a 1 alianza atlético por la primera división de Perú. Este es jugador que recordemos un paso muy cortito por Huracán efímero casi en la temporada 2009-2010. Ahí definiendo de zurda al ángulo. Esto pasó en Albaña en el equipo donde juega Agustín Toraza. El ex jugador de Huracán campeón con el globo. Fue titular en este partido entre el Partizani y el Skenderbeu. Donde hubo Quilombo de lo lindo en las tribunas y enfrentamientos ante la policía. Y los hinchas se fueron retirando varios de ellos con heridas graves. Le mandamos un saludo grande a Agustín Toraza. Esperemos que no haya sido afectado por esto. Este partido bastante complicado. Y vemos a los médicos intentando socorrer a los hinchas que se vieron damnificados. Le deseamos lo mejor. Emanuel Villa campeón en la Copa MX con el Querétaro. Más allá de no haber jugado la final frente a Chivas de Guadalajara. El equipo que dirige Matías Almeida. Y lo vemos festejando a Tito. Que ganó por penales el Querétaro. El ex equipo de Ronaldinho por ejemplo. Ahí lo vemos recibiendo la Copa. No fue titular. No jugó el partido. Pero de todas maneras alza el trofeo. Y es campeón con el Querétaro Tito Villa. Golazo de Gonzalo Elpiti Martínez. Tremendo gol para River frente a Arsenal. Ahí lo vemos picándola desde afuera del área. Una cosa impresionante la baserina del Piti. Fue empate 2 a 2. Este fue el 2 a 0 parcial. Pero terminó en empate. En Sarandí. Su gol número 11 con la camiseta de River. Y lo vemos a Gallardo. Que no lo podía creer el técnico de River. Mírenlo. Esperando, esperando. Mira. Analiza. Tira. Tremendo brazo. Picándola por encima del arquero Pelegrino. Su gol número 11. Repetimos con la camiseta del millonario. Su mejor gol en Huracán. Este. Tremendo tiro libre. Frente a Unión de Santa Fe. En el Ducó. Miren esta comba. Esta imagen es perfecta. Tremendo bombazo. Además. Renovó Gonzalo Martínez. Su contacto con River. Fue. Hasta 2020. Miren esto. La despedida de Teté Quiroz. Que dejó de ser el técnico de Los Ibi. Que dicen los hinchas. Así es. Muchas gracias Fernando. La despedida de Teté Quiroz. Que dejó de ser el técnico del equipo Mar Platense. Después de perder. Frente a Gode Cruz. En la fecha pasada. Dejó el club. Después de muchos buenos momentos. Solo un paréntesis. Ha sido una tatuada. Esto si que nunca pensamos que lo íbamos a ver. Gol en contra de Ramón Huanchope Dávila. Si señores. Como lo escuchan. Gol en contra de Ramón. Ahí lo vemos. Que no lo puede creer. Tras el centro. En el corner. La empuja sin querer. El ex delantero de Huracán. Este penal le cobraron a Rafaela. En su visita a Banfield. Ganaba 1 a 0. El equipo del Chocho Leop. Y cobraron este penal. Por una mano sospechosa. Por lo menos de Gudiño. Polémica. La decisión del árbitro. Y así reaccionaba el Chocho. Como loco. El ex técnico de Huracán. De todas maneras. Fue cobrado el penal. Lo ejecutó Santiago Silva. Y marcó el empate. Que fue final. 1 a 1. Entre Banfield y Rafaela. Cristian El Gallego Fernández. Cristian El Gallego Fernández. Fue director técnico interino. Deportivo Merlo. Ahí lo vemos en la imagen. Junto a Cristian El Logro Fabiani. Que le tocó ser su dirigido. Fue derrota igualmente. 4 a 2 frente a Cañuelas. Por la primera C. Atención a Pablo Lavallel. San Mateo de San Juan Vélez. El técnico del equipo local. Como loco con los hinchas. Que le dice. Tremendo el cruce. Del ex jugador de Huracán. Con los hinchas. Pablo Lavallel. Un ex jugador de Huracán. Hizo debutar en primera. A otro ex jugador de Huracán. Santiago Chacón. Que vistiendo la camiseta de San Mateo de San Juan. Pudo jugar por primera vez. En primera división. Ya que. En las dos temporadas. En las que vistió la camiseta de Globo. Había sido en la primera vez. Y ahí lo vemos jugando. Y animándose. A tirar un poquito de su habilidad. A mostrar un poquito de su técnica. Bailando a los jugadores de Vélez. Tarjeta roja. Para Víctor Cuesta. En el partido que Independiente. Y Rosario Central. Empataron 0 a 0. En el gigante de Arroyito. Ahí lo vemos. Bajándolo. A José Luis Fernández. Recibiendo la segunda tarjeta amarilla. Y diciéndose de todo con el árbitro. También con. Teo Gutiérrez. Estaba caliente. El ex defensor de Huracán. Que en el globo. Vio una sola tarjeta roja. Pero que en Independiente. Se le fue haciendo un poquito más costumbre. Y terminó siendo expulsado. Recordemos que también. Nos representó. Con la selección argentina. En la última Copa América. Gol de Palomita. De Julián Botaro. Para Esportivo Barraca. Frente a JJ Turquiza. Fue victoria 3 a 1. En condición de visitante. Y este es el segundo gol del equipo. De Palomita. Marcaba. El jugador surgido en Huracán. En el año 2010. Y que dejó el club en 2012. Último bloque de TH Huracán. Número 17. Pronto vamos a anunciar. Lo que es el próximo partido de Huracán. Con estas dos semanas en el medio. Por lo que va a ser. La doble jornada de fecha FIFA. Que Argentina va a afrontar. Por las eliminatorias sudamericanas. Y que va a tener a Huracán. Con un poquito más de tiempo. Al menos. Para tratar de encontrar el funcionamiento. Para tratar de ver. Si puede revertir. Una situación que lo tiene flojo. En los promedios decíamos. Si. Hoy Buracán está. Vigésimo quinto. En la tabla de promedios. Solo un puesto arriba. De los cuatro de descenso. Y. A 6 puntos de. De los que. De los que. Nosotros digamos. Que serían. Temporley. Sarmiento de Junín. Exactamente. Lo repasamos en la placa. Para tener un panorama más claro. ¿Les parece? Hoy Buracán tiene. Un promedio de 1.127. Está arriba de nacional. Que el promedio es 1.121. Los cuatro que están en puestos de descenso. Son. Olimpo. Con 1.094. Temporley. Con 1. Sarmiento. Con 0.963. Y Rafaela. Con 0.918. Si. Un panorama más que complicado. Para Buracán. Y aparte. Buracán tenía por debajo. Cuando arrancó el torneo. En defensa y justicia. Talleres. Eh. Patronato. Tenía varios equipos. Claro. Si. A ver. Hay muchos equipos. A los Buracán puede llegar a alcanzar. Más allá de eso. Eh. Y si se quiere también a favor. Con los que está abajo. Con algunos ya jugó. Caso Temporley. Y caso Sarmiento. Si. Con los otros que todavía tienen los enfrentamientos directos. Que obviamente van a ser claves. Si. Para. Para esa sumatoria de puntos. Insisto. Va a depender todo. De como Buracán. De como Buracán. Buracán sacando. El 30 o 40 por ciento de los puntos que le quedan. Buracán va a ser grande y baja. Estamos tradiciendo que se puede ganar en primera edición. Se puede ganar en primera edición. Claro. Para la que viene. Claro. Y aparte. Van a bajar más equipos. Como quieren pichar. No. En Copa también. Si. Pero van a tener Copa. Pero van a tener que disfrutar dos torneos con un plantel. Y que ya. Solo con dos refuerzos. Solo con dos esfuerzos. Entonces. A ver. La Sudamericana la va a jugar después de junio. Decido por el programa. Ojo. Está bien. Pero no. La Sudamericana está en planes de que arranque. Acá en marzo. Discuten todo el torneo. Es todo a primera edad. El problema es que con Buracán tienen manejos similares a los de AFA. Entonces ya es complicado de determinar. Como ni siquiera se sabe por ejemplo quienes van a televisar el fútbol. Exacto. A partir del primero de enero. Pero. Si. Va a jugar Copa en algún momento. La cuestión es que Buracán tiene que ganar partidos con. Ya casi con urgencias. Buracán se va a sumar de alguna manera. Y también no estaría nada más. Que empiecen a perder los días abajo. Obviamente para que Buracán esté un poco más tranquilo. Bueno. Puedo decir algo salvándolo acá. Si. Me van a putear. Hace cinco partidos. Cuando se fue Domínguez. Decíamos. No es hora de Caruso Lombardi. Buracán ha estado más ahogado. Incluso la gente. Pero cuántas fechas pasaron con Buracán. La verdad. Mismo Caruso dijo. Miren que el promedio está ahí acechando también. Bueno. Es hora de que venga Caruso Lombardi. Si. No. A nivel. Yo estaba de acuerdo con la contratación de Caruso Lombardi. Que igualmente cuando agarro a Buracán. Dice. Siempre me contratan para salvar equipos del descenso. Pero llevo a Buracán que no tiene esa meta. Bueno. En cinco fechas se les coronó. Claramente. Esto. Hoy sí. La lucha de Boracán. Y siempre jugó a dos. Tres partidos. Cuánto más. Cuánto más puede llegar a resistir Caruso Lombardi. No tiene en cuenta que se viene. Racing en Río. Sí. No me equivoco. Sí. Ahorita yo hablo tanto de los quince días de parate que hay ahora. De decir. Bueno. Puede revertir la situación Caruso Lombardi. O. Tal vez. Adelantar un poco. Adelantarse quince días. Y decir. Bueno. Buscamos otra cosa. Vital. Vital. Que se reestablezca el contacto entre Natul y los jugadores. Que hace rato se está esperando una recomposición en el diálogo. Eso es clave. Para que Buracán pueda de una vez por todas reacomodarse y pensar nada más en el futbolístico. Hemos llegado al final de este H de Buracán número diecisiete. Hemos tratado de hacer lo posible para que no sea al menos tan drástico. Lo que fue esta derrota en el clásico por dos a cero contra San Lorenzo. Por eso le pusimos el pecho a la fecha seguramente más fea que la campaña de todo el campeonato. Esperemos al menos que no haya nada peor que esto. El próximo partido de Buracán va a ser dentro de dos semanas decíamos. En el Tomás Saúl Foucault contra Rassi. Que viene a ganar de dos a uno New World's. Bien, bien. Si. Ha levantado un poquito Diago Sinisky. Después va a tener que visitar a River. Pero obviamente todavía para esto falta mucho. Veremos todo lo que pasa en el medio. Nosotros en dos semanas nos vamos a volver a reencontrar en H de Buracán. Esto fue todo por hoy. Nos reencontramos la próxima. Vamos, vamos, vamos los gemeros. Para salir primero hay que poner más huevo. Esta banda se levantó el descenso. Los malos resultados. Y acá estamos de nuevo. Siempre a tu lado. Vamos hasta los pies de estos otros lados. Los malos resultados. Los malos resultados. Y acá estamos de nuevo. con los malos resultados. Siempre a tu lado. Vamos hasta los pies de estos otros lados. Y acá estamos de nuevo. Yo, voy contigo. Si mando mal, yo haré tomando lío